Rental House presenta Posada Turística y Fondo de Comercio. Esta extraordinaria oportunidad de negocio se encuentra ubicado en la excelente zona de Barquesimetro, en la zona centro-este de la ciudad. De Rundin, está de fácil acceso a todas las avenidas principales, además de centros comerciales, clínicas y la área comercial de la ciudad. En esta edificación amplia y fresca de dos plantas, podrán encontrar 23 habitaciones, área de servicio, área lavado y recepción.